Hola a todos, mi nombre es Pablo Lizamburu, soy jefe de servicio de diagnóstico por imágenes del instituto y partícipe del grupo de medicina vascular por Centro por Patologías. En esta ocasión vamos a hablar de lo último en enfermedad carotidia y para eso vamos a basarnos en la última guía publicada por la Sociedad Europea de Cirugía Vascular sobre el manejo de la enfermedad carotidia aterosclerótica y arterias vertebrales. La charla la dividí en tres puntos que me parecían relevantes que tienen que ver con el tratamiento de los pacientes con enfermedad carotidia aterosclerótica asintomáticos en aquellos que son sintomáticos y hablar de otros nuevos conceptos que la guía nos trae. Vamos a empezar con los asintomáticos con respecto a la terapia antipaquetaria, algunos cambios y algunas cosas nuevas con respecto al tratamiento con aspirina en pacientes con estenosis carotidia del 50%, se recomienda aspirina a bajas dosis como prevención del infarto de miocardio y de eventos cardiovasculares. En este mismo grupo de pacientes, si fuesen intolerantes o alérgicos a la aspirina, se indica como segunda opción el clopilobel 75 miligramos y si fuesen intolerantes o alérgicos a ambas drogas, se indicaría el dipridamide como monoterapia. Como una recomendación nueva, en el punto 11 podemos decir que los pacientes que hayan sido sometidos a endartectomía deben seguir tratándose con aspirina a bajas dosis por sobre aspirina a altas dosis como recomendación 1B y sin sufrir cambios en esta indicación o recomendación número 12, los pacientes que fueron sometidos a estencarotidio deberían recibir una terapia dual con aspirina y clopilobel. El clopilobel se puede iniciar 3 días antes de la intervención si fuese programado o una dosis de carga de 300 miligramos el día del procedimiento. Esta doble terapia, aspirina y clopilobel, debe mantenerse por lo menos durante 4 semanas y luego continuar con una monoterapia sin definir cuál de las dos en esta recomendación. Respecto al tratamiento del colesterol o la dilipidemia, tiene que ver con un pequeño cambio, se indica estatinas a todos los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica a nivel carotidio, con o sin ese timide, como prevención a largo plazo del stroke, del infarto de miocardio y otros eventos cardiovasculares. En esa como nueva recomendación, el uso de los PSK9 en el caso de que los pacientes fuesen intolerantes a las estatinas y que estuviesen con o sin ese timide y que no llegasen a las metas propuestas por las guías de prevención. Con respecto a la indicación, acá a la indicación de la intervención, no han sufrido cambios, pero me parecen 3 puntos a resaltar o a remarcar. Uno que tiene que ver con que se sigue manteniendo con respecto a la guía publicada en el 2017 por la misma sociedad, la indicación de endotelitomía por sobre la terapéutica endovascular con stent. Si la endotelitomía sigue manteniendo su clase 2A a nivel de evidencia B y el estén estaría indicado en los casos de que la cirugía no pudiese llevarse a cabo. Se sigue pidiendo o remarcando que el procedimiento tiene que tener una tasa de stroke menor del 3% de los 30 días de seguimiento y que la expectativa de vida del paciente tiene que ser más de 5 años para ambas indicaciones. El segundo punto importante me parece que tiene que ver o remarcar la utilización en esta guía de lo que veníamos viendo en el 2017, esta escala de riesgo sobre el comportamiento clínico e imaginológico de la enfermedad carotida, o sea, la caracterización de la placa y su comportamiento. Y esto nos permitiría recategorizar a los pacientes en mayor riesgo de stroke o menor riesgo de stroke, en ambas indicaciones, tanto para cirugía como para stent, se solicita que el paciente tenga una o más de estas características que vemos en la tabla número 8. El tercer punto a remarcar es que todavía no hay indicación puntual sobre los pacientes que tienen más del 80% de estenosis y se encuentran asintomáticos para una intervención. que para esa pregunta, digamos, la respuesta estaría esperándose por el estudio CRES-2, la guía lo remarca, se necesita mayor evidencia y el CRES-2 es el que podría darnos esa respuesta. Este estudio va a estar publicado con sus resultados a partir del año 2026. Con respecto a los pacientes sintomáticos, aquellos pacientes que hayan sufrido un accidente isquémico transitorio o un evento isquémico menor y que no son considerados para una intervención quirúrgica o un implante o un stent, deben continuar con una terapia dual de aspirina y clopirogel por 21 días y luego continuar con una terapia con clopirogel. Y la otra terapia práctica sería, en vez de clopirogel, una terapia dual con aspirina más dipridamol de liberación modificada para el seguimiento. La recomendación 24 es nueva recomendación también, indica para este grupo de pacientes en los cuales fuesen intolerantes o alérgicos a la aspirina y al clopirogel, se puede indicar monoterapia con dipridamol o ingresa en la utilización o la indicación del fármaco TICAREDOR como recomendación con nivel de evidencia 1B. En los casos de que los pacientes se encuentren recientemente sintomáticos con estenosis del 50 al 99% y tengan que ser sometidos o hayan sido sometidos a endarterectomía, la combinación de la terapia antiplaquetaria piroperatoria debe ser considerada y debe iniciarse después de haber descartado una hemorragia intracranial por medio de las imágenes. Y para los pacientes que fuesen recientemente sintomáticos y que hayan sido sometidos a endarterectomía con aspirina como monoterapia, las bajas dosis de aspirina son recomendadas por las altas dosis de aspirina con nivel de evidencia 1B. Con respecto a los pacientes que vimos anteriormente, si fuesen intolerantes o alérgicos a la aspirina y al clopidonel, el dipridamol también podría indicarse con nivel de evidencia 1C. Y en los casos de implantación del esten, acá hubo un pequeño cambio. Como dijimos anteriormente, en el grupo de asintomáticos se debe iniciar una terapia dual con aspirina y clopidonel o hacer una terapia en los casos de intervención programada de tres días de clopidonel y o en el mismo año de intervención hacer una carga de 300 miligramos, mantener la terapia dual o procedimiento durante cuatro semanas y continuar como monoterapia el clopidonel de 75 miligramos, es la indicación clase 1C que recomienda la guía, a diferencia del asintomático donde no definía si podía continuarse con aspirina o con clopidonel. Aquí hay que hacer una salvedad puntual en lo que tiene que ver con la terapia antitrombótica y antiplaquetaria con aspirina y rivaroxaban 2,5 miligramos cada 12 horas, el modelo del estudio COMPAS, donde recordamos que el COMPAS randomizó a pacientes con enfermedad carotidia, enfermedad arterial de los inferiores y enfermedad coronaria, fueron casi o un poquito más de 27 mil pacientes, donde en su grupo de enfermedad carotidia solo fue de 1919 pacientes, un N muy bajo, y en este análisis de subgrupo no hubo beneficio significativo a diferencia de lo que sí se evidenció en la enfermedad arterial de los inferiores. Por lo tanto, tanto para pacientes asintomáticos y sintomáticos, la guía no recomienda por ahora o por este momento la terapia con aspirina y rivaroxaban y a esperar nuevos estudios con mayor N que esperemos o pensamos que puede ser una terapia beneficiosa. Con respecto al tercer punto de la charla, los otros nuevos conceptos los dividí en tres. El primero es los pacientes que recibieron post-trombolíticos. Acá hay una nueva indicación que tiene que ver en aquellos pacientes que basados en el evento isquémico cerebral recibieron terapia trombolítica se debe esperar para la intervención en daterectomía o estén carotidio por lo menos seis días de completado la terapia firinolítica con un nivel de evidencia 2A-B. Y en el caso del segundo grupo de los que tienen un trombo flotante, un trombo libre en la carotida se debe iniciar terapia con antipoagulación como nivel de evidencia 1C. En los casos de que el trombo se encontrase en la carotida el trombo flotante se encontrase en la carotida y el paciente estuviese bajo tratamiento antipoagulante, se puede pensar en una terapia endovascular o quirúrgica para remover el trombo siempre y cuando el paciente presente síntomas relacionados con ese trombo y ese mismo lado de la carotida. Esto es nivel de evidencia 2B-C, esto es referencia al consenso y está contraindicado la terapia intravenosa trombolítica en este grupo de pacientes para el tratamiento del trombo flotante. Y el último punto es la carotida UAR, que es un grupo de pacientes que presentan estenosis carotidia, generalmente se relaciona con pacientes más jóvenes según las publicaciones generadas, donde la relación de la estenosis no está puntualmente relacionada con un cuadro aterosclerótico, sino que es una variante de la displasia filomuscular, se viene viendo diferentes trabajos publicados sobre estos y no hay ninguna recomendación en otras guías, esta es la primera recomendación donde en el caso del hallazgo de esta estenosis de causa fibromuscular o una variante de la displasia filomuscular, se recomienda el tratamiento con estén o cirugía para prevenir los casos de stroke recurrentes. Con respecto al algoritmo de manejo, no hay cambios con respecto a los años anteriores, siempre pensar y dividir al grupo en asintomáticos y sintomáticos, el tratamiento médico óptimo debe estar como clase 1 y evaluar en el caso de los asintomáticos la expectativa de vida del paciente, la anatomía favorable para ver qué indicación quirúrgica o estén vamos a decidir y buscar las características de placa o que nos sugieren mayor riesgo de stroke en nuestros pacientes como vimos anteriormente. La indicación de la anatectomía está por encima de la estén y siempre en los pacientes sintomáticos con esténosis más del 70% es clase 1A, el tratamiento quirúrgico por sobre el estén siempre y cuando el quirúrgico tenga el lugar y el paciente no tenga alto riesgo del mismo. Bueno, espero que haya sido de utilidad la revisión, les agradezco su atención, muchas gracias y nos vemos el próximo día.